Esta es la Maratón de Emprendimiento Negocios en tu mundo, créame, incubadora de empresas que hacemos cada semana, jueves 4 de la tarde, hora de Colombia con el apoyo de Confama, Seipa Business School y el Círculo de Conocimiento de Coordinadora y nuestra primera invitada es Vanessa Rojas Lopera, ella es la creadora y creativa de Simplemente además, bueno, ahí trajo puesta la empresa y inicialmente, ahora nos va a contar de qué se trata pero inicialmente nos dice por qué es importante que un emprendedor no caiga en algo que se conoce como parálisis por análisis a veces nos quedamos planeando y hasta ahí llegamos Sí, hola, buenas tardes, sí, precisamente a mí me parece un tema muy interesante porque nosotros los emprendedores digamos que estamos constantemente en un aprendizaje continuo yo por ejemplo recientemente salí de la universidad y me he encontrado pues con que en muchas ocasiones para tomar decisiones me quedo paralizada pues y bueno, se puede tener toda la información pero pues aparecen los miedos y todo eso y muchas veces se pueden perder oportunidades pues claves para el emprendimiento Quiere decir que Vanessa nos está invitando hoy a la acción aquí hay que saber muy claramente qué es lo que queremos lograr y sobre todo ponerle un plan de acción una idea puede ser muy buena pero si no le ponemos acción se quedó solamente en una idea en la reportería que le hace nuestro equipo del programa Negocio en tu Mundo usted les decía que usted es muy fan de un proverbio africano que dice si quieres ir rápido camina solo si quieres llegar lejos ve acompañado ¿de dónde salió eso y por qué? ¿cómo aplica en su empresa? Bueno, yo pienso que en el emprendimiento no sale simplemente de una idea de la cabeza del emprendedor prácticamente si yo me pongo a recordar de dónde salió simplemente es prácticamente conversar mucho con personas que yo considero como expertas o senseis y no tienen que ser necesariamente del trabajo de equipo pues el más cercano sino también como personas más cercanas yo por ejemplo era una intensa con el coordinador de emprendimiento de la universidad y eso me ayudaba mucho a aclarar la mente también digamos el hecho de no estar solo y es que o sea todos estamos rodeados de todo un ecosistema entonces cómo vemos esos recursos que están cerca o lejanos y cómo podemos aprovechar de eso eso es como a lo que me refiero Bueno, mirando aquella cámara a la de la derecha usted nos va a decir por qué hacer negocios con usted y qué se trata su empresa Bueno, principalmente pues vemos que en el planeta hay muchos problemas específicamente por ejemplo en el sentido de la generación de basura simplemente surgió precisamente porque quería darle solución a estos problemas nada más por ejemplo tenemos que el 80% de la basura en los mares y las costas lo representa el plástico este es un material pues que está en todas partes y una de las fuentes de este plástico son las bolsas desechables que usamos para comprar frutas, verduras y también pues ir al mercado entonces lo que propone simplemente es ofrecer soluciones sencillas a la mano que den digamos solución a esta problemática entonces nada más se dice que si uno de cada cinco colombianos usara una bolsa o un carrito de compras ahorraríamos anualmente como 177 mil millones de bolsas plásticas eso quiere decir que ustedes también están engranados dentro del tema de la economía circular y eso es muy importante finalmente su pregunta para Manuel, nuestro experto invitado ¿qué le quiere preguntar? Bueno, yo le quiero preguntar si el emprendimiento quiere ser local es decir, crecer de manera global pero siempre actuando local en diferentes países Latinoamérica o a nivel mundial pues cuáles serían como las claves para empezar a dar este paso Bueno Manuel, súper clara la pregunta ¿qué le responde nuestra emprendedora? Sí, yo creo que hay diferentes asuntos lo primero es la invitaría a Vanessa que los emprendimientos crecemos por capas hay un proceso digamos que se va dando que es en el paso a paso que no es de forma inmediata entonces yo le invitaría a que desarrolle el modelo de negocio pensando sí en irse a América Latina irse a Colombia, a otras ciudades capitales lo cual es perfectamente válido pero que se cerciore unos elementos básicos de modelo de negocio que le permitan saber con seguridad que en la medida en que se expanda hacia otras latitudes el negocio va a generar valor y a capturar valor eso es supremamente importante de lo contrario el riesgo en la expansión es altísimo Vanessa en términos de que cada vez que una compañía se va hacia otras locaciones pues por supuesto incurre en una serie de gastos de operación asociados al tema de producto que no necesariamente va a tener la capacidad para cumplir pues o para subsanar en la medida en que ya el modelo no está validado previamente entonces es validar primero sí tener escenarios definidos hacia donde se va a crecer no dudes en pintar Vanessa cuál es el paso que sigue o sea si estamos en Medellín no dudes en pintar cuál es el escenario que sigue para que ahí se replique tu modelo de negocio y en la medida en que ahí pase lo que tiene que pasar y se cumpla tu promesa de valor pues en esa medida puedes ir avanzando hacia otras latitudes conservando esa propuesta de valor que al final del día es lo que finalmente hace que como digo yo los clientes se metan la mano al bolsillo en cualquier parte entonces es crecer despacio entendiendo qué es lo que agrega valor hoy por hoy